muy buenas gente bienvenidos a un nuevo tutorial de space engineer bueno en el directo del otro día surgieron dudas con respecto al tema de la presurización todo el mundo quería que hiciésemos alguna virguería con el tema de la presurización y claro en un directo es muy difícil porque requiere bastantes automatizar el proceso de digamos de presurizar el ambiente requiere bastante pensarlo bastante vale entonces he decidido hacer un tutorial de presurización porque vi que había bastantes dudas al respecto vale con lo cual vamos a empezar explicando el tema de la presurización lo primero en este primer ejemplo de la izquierda después bueno básicamente el de la izquierda del centro serán introductorios de explicación y ya en el último de la derecha profundizaremos el tema de la presurización unido a contemporizadores automatizar todo el proceso de como digamos como presurizar un ambiente sin que se te des presurice sin opción de que otra persona te lo digamos que te rompa esa presurización porque entre contigo o entonces ya veis todos los temporizadores que tiene este ejemplo todos los rojos y los naranjas son sentido de vida y los blancos son sentido de vuelta e incluido que es de lo que se trata un poquito el tema e incluido el nuevo bloque controlador de eventos por ahí veis que los dos verdes de la derecha y el naranja esos bloques controladores de eventos que están bueno los verdes estos en todos los ejemplos pues nos sirven para diferentes cosas en el ejemplo de la izquierda y el del centro nos sirve para mantener un digamos una capacidad del tanque de oxígeno constante que esos bloques esos controladores nos van a controlar que los tanques siempre estén al 50 por ciento de capacidad y por otro lado el bloque controlador de eventos que tenemos por aquí ese nos va a hacer una especie de corta fuegos para que si hay en mitad de la entrada por así decirlo algún problema de presurización ese nos corta y no deja que sí que empecemos adelante vale para que no se nos despresuriza se la base vale que la base supuestamente imaginémonos que es pues de lo que es el centro la zona estrecha hacia la izquierda valentos la zona de la derecha es la zona de la que estaríamos hablando que sería algo así como una compuerta de presurización vale una zona intermedia y la base sería todo lo de la izquierda vale pues vamos a empezar lo primero que sepáis que para el tema del oxígeno en opciones de partida lo importante es que tienes que tener dos opciones activadas en opciones avanzadas de partida una opción es la de activar el oxígeno y una otra opción es activar la presurización sin esas dos opciones activadas todo esto no va a funcionar vale eso tener en cuenta luego segundo vamos a funcionar con un mod de que se llama build info os dejaré en la descripción el mod porque para el tema de la presurización ese mod es dios ese mod es la hostia para encontrar fugas de aire vale porque muchas veces no sabes por dónde se te escapa el aire ahí está el problema y ese mod es un 10 en ese tema vale y súper sencillo de utilizar con lo cual esas dos cosas comentadas entonces el bloque del que se trata el tutorial de hoy es este bloque que vemos por aquí bueno todo lo que veis raro es del mod build info vale todo lo que veis extraño con respecto a vanila bien pues tú cuando pones el bloque simplemente te metes en su digamos en su panel de control y tienes encender estos son los típicos de siempre no hay aquí ningún misterio mostrar el hat todo esto vale y tiene dos botones que en vanila sólo hay uno ya este este botón es al que me estoy refiriendo botón de despresurizar si tú le das a despresurizar on el bloque lo que va a hacer es chupar aire absorber a donde a un tanque que tenga detrás vale lo va a quitar de la sala por así decirlo que es lo que ocurre que si tú tienes un tanque que está al 100% de capacidad el tanque ya no puede chupar más ahí es donde vienen los problemas vale y para eso vamos a contar con el nuevo control de eventos que para cuando suba el vídeo todavía no estará disponible en vanila control de eventos porque estamos jugando en la beta pero cuando llegue la actualización en una semana dos semanas un mes dos meses estará vale entonces este control de eventos está muy bien para este tema vale y luego el otro botón que encontramos en el bloque de aire conducto de aire es el de air leak scan esta opción es la opción que te añade el mod build info que simplemente si tú le das a find lo que te va a hacer es una rutita luego lo veremos hasta dónde está la fuga de aire entonces vas a saber exactamente por qué bloque te pierde el aire vale bien sin más el bloque comentado luego comentaremos el tema de colorines no colorines y tal pero vamos a empezar comentando hay un montón de cosas vale el sistema bueno lo primero que hace falta para que funcione una presurización en toda en una nave una base es son tres bloques básicamente voy a explicar lo más sencillo que pueda el primero es este de la izquierda que es en lo que está en el número uno conducto de aire lo que está conectado mediante cinta transportadora a un tanque de oxígeno esto es lo más estándar vale tanque de oxígeno que es este bloque de aquí y ese tanque de oxígeno hay que llenarlo de oxígeno mediante hielo transformado en oxígeno gracias a un generador de oxígeno entonces tienes que tener un generador de origen estamos en en survival vale gente estamos funcionando survival de hecho me va a chutar que un energético de estos entonces este generador de oxígeno tiene que tener hielo y por supuestísimo energía vale por supuestísimo entonces tienes que tener esas tres cosas aire tanque y generador de oxígeno las tres y luego por supuesto que tienes que tener el número cuatro es un hábitat presurizado un hábitat que tenga presurización y ahí pongo opcional mod build info porque si no si no tienes un espacio presurizado el conducto de aire no te va a echar aire vale bien pues una vez que tenemos eso y que hemos explicado los fundamentos de la presurización vamos a explicar el cómo mantener los valores de en un rango en el tanque de oxígeno esto es un conducto esto es un digamos un circuito cerrado gente esto estos tres bloques amarillos no están conectados a nada en lo que sería la base esto sería lo que sería la zona de presurización presurización y despresurización aquí de esta puerta a esta puerta entonces estos este tanque de género de oxígeno funciona para esta zona y luego aparte tendríamos la otra zona que es lo que os he dicho antes que es la base pero no tiene nada que ver este tanque de oxígeno este género de oxígeno y estos conductos de aire están en un circuito diferente vale diferente vale la base siempre va a estar presurizada y lo que vamos a estar despresurizando y presurizando cuando nosotros nos interese entrar es el trozo este de aquí vale explicado eso creo que nos podemos poner a explicar lo que os comento cómo hacemos con este nuevo bloque que nuestro tanque de oxígeno esté siempre voy a decir una cifra al 50 por ciento puede estar siempre al 90 por ciento vale como lo ponemos para que esté siempre al 50 por ciento para que tenga capacidad esos ese tanque o esos tanques porque puede ser en grupo este porque es una vida muy pequeño pero puede ser grande para que cuando nosotros le demos a despresurizar la sala los tanques tengan capacidad para absorber todo el aire porque si no lo vamos a estar tirando la basura igualmente vale entonces como lo hacemos muy bien pues con dos bloques vamos a decirle a un controlador que es controlado de la derecha nos dice que si el tanque de oxígeno aquel el tanque baja del 49,5 por ciento redondeando si baja la capacidad del 49 se nos enciende el generador es decir le da la orden decir que nos estamos quedando sin oxígeno enciéndeme el generador en el momento en el que me enciende el generador este tanque se vuelve a empezar a llenar vale se nos vuelve a empezar allí en el tanque oxígeno hasta cuando hasta cuando superemos el 50 por ciento y en cuanto a gastar 50 ya está entonces siempre vamos a estar entre el 49,5 por ciento y el 50 esto se puede hacer solo con un controlador de eventos y lo pones que te enciende y te apague siempre en el 50 pero puede suceder que el juego se vuela un poco loco y en el switch de on off como es el mismo valor se te salte porque ya nos ha ocurrido con el tema de la ya se salte y se te vaya y se te llene a tope o se te pueda vaciar a tope entonces lo mejor siempre es utilizar dos uno para límite superior y otro para límite inferior vale cómo se configura esto pues vamos a ver por ejemplo el de encender el generador vale el de encender que sería este este vamos a ver las acciones que en las acciones es muy sencillo esto para por aquí vale tenemos utilizar la de castan fillet cuánto aire tiene ese tanque de oxígeno y en este caso le vamos a decir igual o superior al 50 por ciento qué bloque de qué bloque estamos hablando hay que seleccionarle el tanque de oxígeno exclusa ese tanque de oxígeno se llama exclusa vale le seleccionamos ese tanque y cuando ese tanque esté por encima igual por encima del 50 por ciento la consecuencia va a ser que me apagues me apagues el generador de oxígeno vale generador de oxígeno exclusa ese generador me lo apagas si pasa el 50 me lo apagas y el otro básicamente es la inversa el otro es justo al contrario el otro igual gas fillet dice igual o inferior al 49,5 por ciento el bloque seleccionado es el mismo tanque de oxígeno y la consecuencia es que me lo enciendes me lo enciendes vale entonces este siempre va a estar entre el 49,5 y el 50 por ciento una vez de que sabemos eso este hábitat podemos presurizarlo y despresurizarlo las veces que queramos simplemente que cuando baje el 49,5 por ciento aquel bloque se nos enciende y nos va a estar consumiendo hielo para llegar hasta 50 vale esto como lo vemos pues vamos a ver aquí ahora por ejemplo tanque de oxígeno exclusa ese tanque amarillo está en el 49,7 por ciento vale si yo ahora abro esta puerta este hábitat de aquí se me va a despresurizar si abro la puerta del tirón entonces qué pasa que se me sale el aire se me ha salido el aire pero el tanque sigue teniendo lo mismo porque no ha llegado a presurizar cuando bajar la presión cuando bajar el aire que tenga el tanque oxígeno cuando cierre la puerta cuando yo cierre la puerta y esto empiece a presurizar vale yo cierro la puerta y esto empieza a presurizar automáticamente empieza a echar aire ahora habrá bajado del 49,7 por ciento al el bueno ya nos ya está a 50 vale porque del 49,7 por ciento habrá bajado al 49,5 49,4 y automáticamente ya se ha lleno al 50 podemos repetir el proceso simplemente para ver que baja ya se ha ido todo el aire cerramos presuriza y del 50 por ciento nos ha bajado al 49,8 más o menos cada vez que abro la puerta y cierro se me va entre un 0,2 y un 0,3 por ciento del aire que vale lo primero vamos al 24 por ciento bueno si me va a chutar uno de estos por no andar aburriendo vale luego una vez que sabemos esto vamos a pasar al siguiente que es qué colores identificativos tiene el bloque tiene diferentes colores vamos a cerrar la puerta para empezar un color rojo cuando el bloque está apagado o sin energía vale apagado o sin energía las luces están en rojo que no tengo energía de que estoy apagado vale punto siguiente color amarillo cuando la sala no está presurizada claro cuando el bloque está encendido y ahora el bloque está apagado aunque yo le abra la sala le das a te igual sigue estando en rojo porque está apagado pero si yo ahora lo enciendo me va a decir que amarillo que la sala no está presurizada y te lo va a poner en vanila también te lo pone vale te pone presión de la sala no presurizada claramente entonces ahora simplemente si yo cierro de amarillo va a ir a verde vale y el verde es que está presurizando bueno y luego y luego el último que sería que es una de que tú tienes la sala presurizada si tú quieres extraer el aire de aquí nosotros le damos en el bloque a despresurizar y se nos va a poner en azul porque está despresurizando estaría absorbiendo el aire y lo está metiendo detrás en el tanque vale despresurizamos ya nos ha absorbido todo el aire ya nos ha sacado todo el aire de aquí y se nos pone en azul esto como lo vemos vemos claramente porque no sólo space ingenioso presuriza sino que cuando presuriza atempera la sala le da temperatura entonces ahora mismo veis abajo debajo de la barra de acción que pone o dos ninguno en rojo y congelación teóricamente estamos en un ambiente frío cuando nosotros le demos aquí a presurizar eso va a cambiar le damos a presurizar y veis que nos pone oxígeno alto caliente vale si yo aquí abro la puerta automáticamente me va a poner o dos ninguno si ahora me quito aquí el casco me muero vale o dos ninguno y congelación lo pongo lo de congelación simplemente que pasa ahí pasa frío y pasa caliente lo congelación que pasa pues que el traje tiene que tiene que gastar más energía en digamos en mantenerte caliente teóricamente gastaría más energía vale vale pasaríamos a lo siguiente y es que que ocurre esto está muy bien vale tenemos nuestro espacio presurizado entramos gastamos aire cada vez que entramos porque esta puerta se nos abre aquí si yo le abro esto vamos a prefectos ese hábitat que es nuestra base está presurizada por lo tanto este hábitat está presurizado esto está presurizado va todo estupendamente qué ocurre si tenemos una fuga imagínate que esta es nuestra base que está totalmente presurizado pero pero nosotros tenemos aquí una fuga por ejemplo en este bloque y no tenemos ni idea vale en cuanto el bloque en cuanto los bloques están en la parte no funcional del bloque veis que tiene una línea azul que es funcional piratear vamos en cuanto ya está en la línea de no de funcional en cuanto ha bajado de ahí el bloque ya no está cumpliendo su función y aún los bloques que presurizan como los cubos bueno cuidado con las cuidado con las esquinas vale que eso sería otro tema eso sería tema avanzado bueno pues que cuando no llegan a funcional despresuriza simplemente esto claramente despresuriza se nos ha ido todo el aire ya veis que se nos ha ido todo el aire pero por no hacerlo con estos porque están muy cerca lo vamos a hacer con el de allí utilizando un mod build info yo ahora no sé dónde tengo la fuga digo hostias que la sala no me presuriza colega donde me da la fuga por la fuga con este mod es la hostia air league scan le damos a find y mirar lo que hace mirar que cheto nos marca tu que tu que tu como si fuese una especie de enanites con partículas por donde se nos está yendo el aire pasaríamos a soldarlo y se acabaron los problemas ya nos presuriza vale y este automáticamente ya se nos ha quitado esa opción del league que nosotros le habíamos dado de define vale de buscar ya se nos ha desactivado porque ya ha encontrado la fuga vale en contra la fuga y lo hemos soldado vale pues en principio esta parte de aquí de presurización está vale como se presuriza y como se despresuriza vale ahora vamos a pasar al siguiente nivel que es repetimos lo que tenemos aquí exactamente igual en la siguiente plataforma con la diferencia ya veis que están los controladores exactamente igual con la diferencia de que aquí nosotros vamos a hacer lo que haga falta para que yo cuando tenga que entrar en mi base por medio de esta zona de presurización no perdamos aire vale no perdamos oxígeno que no gastemos oxígeno que nos salga gratis entonces igualmente este está en el 50% el tanque entonces tiene capacidad para meter este 0,2 de aire que le da esta salita aquí otra vez energía madre de dios madre de dios la energía aquí es de escándalo así que este este bloque entonces la digamos si tú ahora quieres pasar y quieres entrar a este hábitat cuál va a ser la primera acción que necesitas para no perder aire despresurizar la sala acción número uno vale entonces aquí tenemos diferentes botones que he puesto para automatizar en modo de automatizar no para hacerlo manualmente pero visualmente todos los bloques estos dos botones de aquí son de la puerta de la derecha abrir y cerrar la puerta de la derecha estos dos botones son abrir y cerrar la puerta de la izquierda y estos dos botones son presurizar y despresurizar aunque aquí es como al revés el término el bloque de aire vale entonces es despresurizar on o despresurizar off esa es la opción del bloque vale pues qué es lo que tendríamos que hacerlo primero despresurizar on y lo he puesto en rojo porque en ese momento te vas a quedar sin aire en la sala esa sala basta sin aire vale entonces acción uno despresurizar ese bloque ya nos ha chupado todo el aire esta sala ya no tiene presurización una vez que no tiene presurización que es lo que hacemos abrimos la puerta vale abrimos la puerta y nosotros entramos tucu 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 siguiente acción cerrar la puerta porque ya estamos dentro cerramos la puertecita y ya estamos dentro pero no está presurizado siguiente opción presurizar es decir despresurizar off nos presuriza la sala y ya tenemos igualdad de ambiente está presurizado tanto en la exclusión en la zona esta como en la zona interior de la base pues ya nos quedaría entrar abrir la puerta cita abrir la puerta entrar y cerrar la puerta y salir vale hasta aquí me imagino que se habrá entendido porque estos patatos pero es muy fácil verlo una vez que está planteado pero si tú te pones a desarrollarlo no es tan sencillo tiene sus pasos donde es donde entra la madre del cordero donde entran los problemas donde entran los problemas es en automatizar el proceso entonces hay mil formas de hacerlo en muchas formas diferentes de hacerlo en este esto es un ejemplo un solo un ejemplo una forma de automatizar todo añadiendo el bloque de controlador no sólo para que nos mantenga la presión al 50% o sea para que nos mantenga la capacidad del tanque al 50% sino otro más que va a ser como una especie de cortafuegos por si viene alguien detrás te toca la puerta cuando se tenía que haber cerrado no se ha cerrado vale entonces va a estar esto como en dos como en dos fases la automatización de nuestra entrada en base en cambio va a estar todo en una fase en la salida para ver los dos los dos ejemplos pero todo automatizado entonces vamos a ver esa automatización bueno por cierto que esa automatización si queréis ver un tutorial específico del bloque temporizador y van en su canal y van de zona pro gamers tiene un tutorial de temporizadores pero no esté en teorías de tema presurización pero para ver cómo se haría todo esto que hemos hecho aquí manualmente que se haga todo automático hay que darle tiempos vale y a este ejemplo que he hecho aquí le podéis añadir un sensor si queréis le podéis añadir un sensor aquí en este ejemplo para que sea más visual más sencillo no he añadido sensor sería tan sencillo como en vez de un botón poner un sensor que te detecte aquí vale pero he puesto un botón aquí de entrada que nos da digamos el pistoletazo de salida a todo el procedimiento de entrada y otro que nos da la salida vale bien esto es un poquito denso de explicar gente cuando nosotros le demos el pistoletazo de salida a toda la acción que nos va a ejecutar esto no se va a poder hacer otra cosa no no vas a poder volver a tocar otra vez el botoncito que te lo desconfigure en space siempre puedes tocar un bloque intermedio de toda la automatización y liarla en mitad el proceso pero he hecho lo lo que buenamente he podido pues para que si estamos varios si tuviésemos varios en este ejemplo nos sirviese vale entonces lo primero antes de automatizar todo este proceso tienes que tener claro de en qué momento empiezas la automatización vale en este ejemplo la automatización en donde nos encontramos nos encontramos en que la puerta de entrada que es esta vale esta sería la puerta exterior y la puerta interior están apagadas vale porque están apagadas porque a mí no me interesa que nadie pueda abrir esto si alguien me abre esto se me va todo el aire vale entonces la acción número uno nunca es primero abrir la puerta vale entonces la acción número uno cuál es como hemos dicho antes la acción número uno es quitar este aire sacar este aire una vez que sacamos este aire y le hemos dado tiempo para que sea que esté aire sí que nos puede abrir esta puerta entramos nos echa el aire nos cierra la puerta detrás nos la apaga nos la apaga para que nadie una vez de que la puerta se ha tapado para que nadie después la pueda volver a abrir y se nos vuelve a especial y nos la lee vale y después de ahí pasaríamos a lo siguiente vale entonces toda esa tarea de automatización comienza así este es un bloque maestro que lleva la acción de otros tres y después de eso de esos cuatro temporizadores pasaríamos a este bloque de controlador de eventos que este es el maestro de este temporizador que a su vez este temporizador y emparejados estos dos otros temporizadores hasta ahí todo es la entrada todo es la entrada vale entonces empezamos que llevan estos bloques temporizadores vale este empieza con despresurizar que es la acción número uno que os he dicho despresurizar y entrada le he llamado entrada porque en el bloque el primer temporizador y en el último del ciclo que el último es este lleva emparejadas algunas otras cosas además de los temporizadores entonces lo vamos a ir viendo primer bloque temporizador este primer bloque temporizador este en activar ahora que es lo que yo te mando hazmelo ya vale hazmelo ya eso es lo que lleva este botón vale el activar ahora de este bloque temporizador y el activar ahora de ese otro botón es este bloque temporizador de aquí que me lleva otros cinco bloques temporizadores dentro vale entonces que tengáis en cuenta que el primer bloque temporizador va en activar ahora el resto va en comenzar comenzar es cuando queremos darle una cuenta atrás un retardo al resto de las acciones vale con lo cual de aquí que es lo que me vas a activar ahora todas estas acciones me vas a activar ahora el despresurizar on lo que hemos visto el despresurización me lo vas a activar y luego el bloque temporizador 2 entrada 2 entrada 3 y entrada 4 que son estos tres bloques que ahora vamos a pasar a ver los tres me los comienzas su cuenta atrás cada uno tiene su retardo luego lo veremos me empiezas el 2 me empiezas el 3 me comienzas el 4 y además de eso además de eso veis que aquí tenemos paneles no pues sabe paneles de botones pues tanto el panel el blu el botón que tengo aquí fuera como el botón que tengo ahí dentro los dos botones me los apagas me los apagas porque porque esto da inicio a toda una secuencia y sólo quiero que se ejecute una vez entonces el primer bloque temporizador una vez que yo le clico este botón se me apaga ya no se va a poder clicar una segunda vez hasta que el último bloque del ciclo es este me los encienda vale eso es algo muy importante a tener en cuenta vale que el primero del ciclo me apaga los botones y el último el ciclo me los vuelve a encender para que se pueda volver a ejecutar otro ciclo vale entonces el ciclo automatiza todo pero me hace todo el tirón y no da opción a que alguien meta mano por dentro puede haber excepciones vale bien entonces ya hemos visto que aquí tenemos que meter en en acciones el 2 el 3 y el 4 en comenzar pero que llevan el 2 el 3 y el 4 y con cuánto retardo vale el segundo una vez de que hemos despresurizado de que éste nos ha despresurizado la sala el siguiente lo que tiene que hacernos es abrirnos la puerta vale aquí lo ponemos claramente entonces nos va a abrir la puerta con tres segundos de retardo porque le hemos mandado comenzar a este de aquí nos comienza la cuenta atrás de tres segundos entonces tres segundos después de haber despresurizado ya le hemos dado tiempo a ese conducto de aire a que nos absorba el aire después de eso que nos hace en acciones lo primero nos abre nos enciende la puerta nos la enciende porque la puerta ahora está apagada recordemos nos la enciende y nos la abre a los tres segundos y ya está este bloque temporizador es eso tenemos nuestra puerta apagada nos la enciende y nos la abre esas dos cosas punto ya está el siguiente bloque que es lo que nos hace y con cuánto retardo tres segundos después nos hace a los seis segundos que sería tres segundos después de este nos hace nos cierra la puerta porque vale estamos energía porque teóricamente ya me has dado tiempo a que yo con la puerta abierta que ya me ha abierto en esos tres segundos ya tengo tiempo suficiente para entrar en el habitáculo y una vez que entrado se me cierra automáticamente vale se me cierra automáticamente y además encendemos la presurización es decir despresurización off porque en cuanto se cierren las puertas quiero que me presurices el ambiente vale pues eso es a los seis segundos vale siguiente y último de momento bloque temporizador sería apagarnos la puerta porque porque una vez de que la puerta se nos ha cerrado en nuestras espaldas me interesa que vuelva a estar cerrada o sea me interesa que nadie me la abra entonces para eso hay que apagarla vale para que siga cerrada porque si no viene otro detrás me la abre ya me jode todo el ciclo entonces la dejo apagada vale aún y todo ya os digo que luego hay algún mecanismo de seguridad intermedio pero bueno de momento hemos entendido todo el ciclo donde nos encontramos en este punto después de toda esta automatización nos encontramos dentro de la sala con el ambiente presurizado esta puerta cerrada y apagada pero estamos aquí dentro vale fase 2 todo esto se puede o automatizar del tirón o meterle ese bloque intermedio que es lo que he hecho segundo si ya habido algún problema y esta puerta no se ha llegado a cerrar porque justo en el momento en el que se está cerrando la puerta que puede pasar vale justo en el momento en el que se está cerrando la puerta viene alguien detrás mío y antes de que se apague el bloque imaginaos que estamos de justo está cerrando y justo en el momento alguien le da antes de que le dé tiempo a este bloque apagarme la puerta y se me abre vale justo en ese momento bueno pues este bloque no se va a activar porque si no se ha llegado a cerrar la puerta si justo alguien viene detrás y me la vuelve a abrir no se ha cerrado la puerta este bloque no se va a activar entonces es como una especie de cortafuegos pero simplemente este ejemplo es para meternos es para meter el bloque control de eventos en la secuencia ni más ni menos vale simplemente para meter aquí el bloque para que se vea pues como se puede meter en mitad de un ciclo tranquilamente entre temporizadores y demás entonces una vez que estamos en la posición en la que estábamos dentro este bloque lo que va a hacer es que cuando esta puerta se cierre del todo nos da paso al resto de la secuencia que sería evidentemente desde entrar desde este punto de aquí nosotros queremos entrar en base entonces el resto de la secuencia tiene que ser que me abras la puerta unos segunditos después bueno que me la enciendas que me abras la puerta yo paso para adentro me cierras la puerta me la apagas y me enciendes los botones para que se pueda realizar otro ciclo vale entonces toda esa acción son estos bloques naranjas de aquí la segunda parte de la acción vale entonces este bloque de aquí lo miramos su configuración le decimos door open es la digamos la condición es cuando la puerta esté abierta que puerta la puerta corredera 1 exclusa exterior es el bloque que estamos seleccionando es cuando ese bloque la ojo la condición es cuando esté abierto entonces eso es muy importante cuando esté la puerta abierta en acciones no vamos a seleccionar la acción 1 porque es cuando esté la puerta abierta vamos a seleccionar la acción 2 porque la que me interesa es cuando está cerrada vale entonces en la acción 2 que es cuando está cerrada la puerta que es lo que vas a hacer me vas a dar un comenzar al bloque temporizador este que tengo aquí a la izquierda que es el bloque temporizador de 5 entrada vale entonces este bloque controlador me lanza el siguiente temporizador vale este sería el temporizador 4 y este sería el temporizador 5 vale y este a su vez temporizador 5 es el maestro de estos dos vale entonces el bloque temporizador 5 3 segundos después porque requieres también un tiempo entre una acción y la siguiente entre la anterior de cerrarme la puerta y la otra a los 3 segundos porque porque es que yo estoy en una secuencia de entrada y necesito entrar que me dé tiempo que se me cierre que me abra lo otro vale es una secuencia entonces a los tres segundos me vas a encender lo que hemos dicho encender la puerta de entrada a base me abres la puerta por favor y a su vez me activas me dices en comenzar el bloque temporizador 6 y el 7 que sobre serían los últimos entonces comenzamos este comenzamos el otro además me has dejado las puertas abiertas y después dejarme la puerta abierta que más estás haciendo pues estás comenzando a los cinco segundos vale estás comenzando estas acciones que es me cierras la puerta porque yo ya he entrado me cierras la puerta y a los siete segundos es decir dos segundos después de cerrarme la puerta justo el tiempo que tardan cerrarse la puerta me la apagas para que nadie me la clique me la abra detrás mí me desconfigure todo vale pues de teoría esto estaría este sería el ciclo de entrada vale ya habríamos entrado entonces la forma de comprobar esto pues estando nosotros aquí y viéndolo recordemos puerta cerrada entonces este botón es el bloque vale dame energía este botón es el bloque que nos daba el activar ahora al maestro de los maestros al primero de todos este es el que pone en funcionamiento absolutamente todo hasta el punto de cerrar esta puerta y el cierre de esta puerta nos lanza toda la segunda parte de la secuencia vale así que nada le doy al aquí al botoncito y empezamos bueno lo primero es después me despresuriza vale luego me ha encendido la puerta me ha abierto la puerta me está presurizando una vez que está presurizado me abre la siguiente puerta bueno me la enciende me la abre me la cierra me la apaga y me enciende nuevamente los botones toda la secuencia voy a salirme vale y lo vamos a repetir no me acuerdo de mirarlo de la presurización lo vamos a repetir que no cuesta nada vale la presurización la vemos allí el bloque vale la sala está presurizada completamente le voy desde aquí para verlo al botoncito en cuanto lea el botoncito bueno no lo vamos a ver del tirón pero bueno no importa de hecho lo podríamos hacer con activar ahora pero bueno da igual yo le doy aquí y me despresuriza ya sabes por visualizar la sala seguido me abre la puerta cuando ya ha absorbido todo el oxígeno me la cierra bueno me ha tenido me la cierra estoy aquí esta puerta no me la enciende me la abre me da el tiempocito pues para entrar no me he enterado me la cierra me la apaga y me vuelve a encender los paneles de botones hasta ahí hemos hecho todo el ciclo de entrada ahora simplemente quedaría el ciclo de salida con la diferencia es digamos vamos a salir teletransportándonos fuera para no ver el recorrido antes de saber qué es lo que hacen las acciones pero básicamente básicamente ahora vamos a hacer un resumen más rápido es la salida está automatizada totalmente al cien por cien todo 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 lineal digamos que sería más sencillo por así decirlo está todas las acciones automatizadas sin meter este bloque controlador de eventos de el cortafuegos de cuando la puerta está cerrada por si alguien me la ha abierto vale sin meter eso es decir como sería solo con temporizadores vale pues solo con temporizadores lo vemos es todas las mismas acciones que hemos ido viendo pero marcha atrás entonces lo vamos a ver más rápido este sería el abripuerta inicio de ciclo de salida vale entonces este nos daría las acciones este sería el botón que tenemos dentro el botoncito en activar ahora nos activa todo esto vale y además hay una segunda barra a ver que nos queda un botón aquí vale la segunda barra que se ve lo que temporizadores tienen un montón de barras pues poner las acciones que quieras a la vez entonces qué es lo que nos hace la puerta interior nos la enciende nos la abre y una vez que ya nos ha abierto la puerta ella puede salir nosotros pasaríamos ya a la esclusa y ahí activa o no tiene comenzar el bloque 3 bueno bloque 2 el bloque 3 bloque 4 lo que 5 y el bloque 6 de salida que son todos vale además de activarnos de abrirnos ya la puerta para en par y activarnos 2 3 4 5 y 6 además de eso además este bloque lo que hace es apagarnos el bloque controlador del cierre de la puerta vale porque si no cada vez que se te cierra la puerta cada vez que se te cierra o sea cuando nosotros cuando nosotros ahora os lo voy a explicar mejor vale bueno esto os lo explico ahora y luego aparte lo de los botones que os he dicho vale este sería el inicio del ciclo que lo que hace es nos apaga los botones para que nadie más toquite botones mientras estamos saliendo y el último temporizador del ciclo nos vuelve a encender los botones vale pero bueno este es importante este bloque controlador de eventos porque nos está manejando este temporizador está diciendo que apágame este bloque controlador de eventos porque este bloque está aquí funcionando en la entrada pero yo no quiero que la salida funcione porque porque cuando yo haga toda la moviola toda la salida toda la secuencia toda la secuencia donde termina la secuencia en que esta puerta de salida se me cierra y si se me cierra esta puerta de salida que es lo que ocurre que se me activa el controlador de eventos y el control de eventos que es lo que hacía la segunda fase de la entrada entonces nos va nos va a enlazar cuando estemos saliendo no queremos que nos enlace o sea la segunda fase de la entrada como no queremos eso cuando se esté realizando el ciclo de salida este bloque temporizador me apaga el bloque el controlador de eventos me lo apaga directamente me la apaga y al final de todo el ciclo me lo enciende para que se pueda entrar vale entonces este lo anulamos durante todo el ciclo vale entonces ya hemos visto todo lo que hace vale de los botones y todo y ahora vamos a ver además de dejarnos las puertas abiertas cuando lo hemos activado ahora las siguientes acciones el segundo una vez de que nosotros ya estamos en el hábitat porque ya hemos ya nos ha abierto esta puerta y estamos aquí dentro vale claro en este punto no hemos metido despresurización a diferencia de la entrada porque nosotros partimos de un hábitat que está presurizado entonces no hemos metido ni presurización y despresurización no hemos tocado nada del aire vale vamos de un hábitat presurizado a un hábitat presurizado vale hasta ahí bien el siguiente nos dice nos cierra la puerta que nos acaba de abrir con un retardo de tres segundos vale nos cierra la puerta y dos segundos después más o menos este nos tiene que apagar la puerta que nos acaba de cerrar nos la apaga y además no se nos despresuriza la sala despresurización on nos presuriza la sala una vez que la sala está presurizada la puerta de nuestras espaldas apagada siguiente siguiente que sería este que sería abrir la puerta exterior con un retardo de otros dos segundos la sala ya está despresurizada ya no tiene aire ya se puede abrir pues nos enciende la puerta de salida y nos abre la puerta de salida nosotros salimos ya estamos en el exterior y después de que nosotros estamos en el exterior que es lo que hace nos enciende en otros dos o tres segundos después vale este lo teníamos en siete segundos o tres segundos después nos da tiempo a salir nos cierra la puerta exterior a nuestras espaldas nos la cierra y el luego que despresurizar off para que nos presurice el ambiente el ambiente dentro lo deja presurizado porque porque si alguien quiere salir después el ciclo se repite entonces siempre los inicios y finales de ciclo siempre se tiene que quedar en mismo punto para que luego se pueda volver a realizar la acción de entrada o de salida en cualquier momento puede podemos salir tres personas cada uno sale a su bola luego entra uno lo vale entonces acción de entrada todas las acciones de entrada y todas las de salida tiene que terminar empezar y terminar en el mismo punto vale con lo cual este nos nos presuriza la sala y nos deja la puerta cerrada vale y el último nos apaga la puerta otros dos segundos después nos apaga la puerta para que nadie nos la toquite y aquí es lo que os digo ya hacemos fin de ciclo entonces él temporiza el bloque control de eventos ya me lo puedes encender ya puede funcionar vale para por si alguien necesita entrar para cada todo el ciclo al igual que los otros votos los botones el de entrar y de salida vuelven otra vez a estar activos me los enciendes y con eso habríamos salido vale con eso habríamos salido por lo tanto nos vamos a meter ahora que hemos mirado el ciclo de salida nos metemos en el interior yo estoy aquí en mi base y quiero salir vale pues tengo este panel de botones le doy y ahora automáticamente se me va a abrir esta puerta automáticamente porque no necesito despresurizar lo de dentro ya ya tengo tengo el mismo hábitat entonces esto es instantáneo a diferencia de antes que teníamos que esperar para entrar a que se me despresurice para poder entrar no ahora no ahora es instantáneo ahora me abres automáticamente pon me has abierto la puerta más encendido me has abierto esto ya me los tienes que estar presurizando antes presurizando perdón azul ven me da tiempo a salir no me da tiempo ni a no me da tiempo ni a explicar todas las acciones un montón de cosas repetimos vale estamos de dentro la acción la ha hecho bien vale el que no lo he hecho suficientemente rápido he sido yo las explicaciones repetimos estamos aquí en el gesto tocamos el botón me has encendido la puerta me la has abierto he pasado para dentro me cierras la puerta me la apagas me despresurizas el ambiente me enciendes la puerta de fuera me la abres me vuelve a no dar tiempo a salir bueno me la abres me habría dado tiempo a salir si no llegó a estar explicando estoy afuera me cierras la puerta y me la apagas fin de ciclo vale qué es lo que pasa aquí que podría pasar y es una cosa que mira no he contemplado ver eso un poquito de mofa que pasaría si te quedas aquí en casquetado pues una de dos o tiras de manualmente enciendes la puerta y sales o haces alguna alguna movida o activas ya que estás aquí no vener y vale si o ya que estás aquí tendrías que activar la secuencia digamos vamos a ver la secuencia de este bloque controlador de eventos entonces lo fácil en este ejemplo por ejemplo sería ponerme un botoncito en el interior de la sala que si me he quedado claro habría que añadirlo a la secuencia que estuviese siempre apagado vale menos cuando a mí me interesa pero bueno pone un botoncito con que me activase este controlador de eventos controlador de eventos me va a dar la secuencia 2 de entrada entonces por cojones de aquí me abrirías para dentro y una de que has abierto para dentro hacemos toda la salida que podría ser vale lo podemos hacer vale ya que ha salido así lo podemos hacer entonces de aquí el bloque controlador de eventos de cierre de puerta vale eso es este claro es control de eventos al cerrar la puerta lo que me activa es el temporizador realmente sería el temporizador de entrada que sería el 5 este de aquí este sería el que tendríamos que activar vale este temporizador es el que me activa este control de eventos vale al cerrar la puerta me activa este temporizador es este es el que tendríamos que dar aquí bueno a comenzar o activar ahora ahora nos daría un poquito un poquito lo mismo le voy a dar a comenzar vale pillamos con todo el personaje y nos daría la seco la segunda fase de la secuencia de la del acceso porque me quedaba ahí atascado vale entonces tengo un botoncito por si acaso por si me pasa eso por si me quedo ahí para poder salir volvemos a dar aquí ahora voy a hacer toda la secuencia sin sin comentarla toda la secuencia de salida imaginaos que esto es pum me cierra la puerta estoy aquí me despesoriza la sala una vez despesoriza me la abre pum pum es decir los tiempos están pensados para que de tiempo de sobra a salir y todo lo que pasa que me lío explicando y me quedo ahí me queda ahí encasquetado vale gente pues tampoco voy a alargar más el tutorial si tenéis alguna duda me la comentáis en comentarios en disco lo que queráis y poca historia más en breve me imagino que tendremos el controlador de eventos en la próxima update bloque dan muchísimo juego no sé cuánto tardarán espero que en más de un mes o dos meses de su olvido no pero lo veremos así que nada más gente a por cierto y si a alguien le mola el skybox si alguien se ha quedado hasta aquí hasta fina de vídeo si alguien le mola este skybox que tengo puesto se llama estelar feels también os lo dejaré en la descripción un abrazo súper fuerte para todos acordaros de dar el buenísimo like al vídeo si os gusta este tipo de contenido y nos vemos en otro vídeo gente chao y y y y y y y